Unos se van, otros vienen, pero usted está ahí, usted no se va a ningún lugar, usted echa raíces, usted tiene que ser una estabilidad para sus hijos. Ellos van, salen de casa, salen del nido en la vida y estudian carreras y crecen y hacen sus familias, pero siempre regresan porque acá hay estabilidad. Ahora siempre regresan cuando nos juntamos a las fiestas, el día de Acción de Gracia, en Navidad, en cualquier fiesta, nos juntamos a comer. ¿Por qué todos vienen a casa? A la casa del padre, a la casa de la madre, a la casa de los abuelos. ¿Por qué razón, amados? Porque ahí hay raíces, hay raíces, diga conmigo, raíces, han echado raíces. Y hay también una continuidad. Y en el ministerio tiene que haber continuidad. Usted no puede empezar algo y dejarlo a media. Usted renueva cosas, usted reviste algunas cosas, algunos proyectos hay que revestirlos. Nosotros acá a veces renovamos el diseño de algunas cosas. A veces algunas palabras en lo que estamos haciendo las renovamos y cambiamos el aspecto de lo que estamos haciendo en algunos proyectos. Pero la columna vertebral de esos proyectos, eso no se mueve. Eso es lo mismo. Mire, el evangelio es el mismo. Pablo dice, me he hecho a todos de todo, dice, a los judíos judíos, a los griegos griegos, con tal de predicar a Cristo. Pablo dice, yo me hago con aquellos, hablo el lenguaje de ellos y con esto hablo el lenguaje de aquellos. En otras palabras, el método, la metodología, el paquete que usamos para envolver el mensaje, eso se renueva, eso cambia. Y las estrategias cambian. Antes se hacían cruzadas, yo hacía cruzadas antes, años atrás hacía cruzadas. Llegó un momento en que las cruzadas no daban el mismo fruto y yo me di cuenta, yo le decía a mi esposa, las cruzadas no paren igual, ya no dan el mismo fruto. A veces estábamos un estadio y 80% de los que están en el estadio ya eran cristianos. Y esto no tiene chiste, estamos predicando la buena noticia para ganar almas. No, tenemos que hacer algo para atraer a los que no conocen. Y fue cuando empezamos a hacer cambios en el modelo de trabajo, hicimos cambios y empezamos a hacer los festivales y el modelo de trabajo en la ciudad que comenzamos a hacer y como renovó todo. Y llegaba el momento que teníamos un estadio y 80, 90% de los que están ahí no conocían a Cristo. Y eso es lo que nosotros queríamos para poder ganarlos, para Cristo. Entonces, en el ministerio las cosas se renuevan, en la iglesia que usted pastorea, en esa congregación, usted renueva cosas. Y usted pinta el edificio y usted hace mejoras en los ministerios. Y usted mejora el aspecto del diseño de lo que está haciendo. Nosotros hacemos cambios en el diseño de todo lo que hacemos, pero la columna vertebral de lo que usted hace es la misma. Pablo dice a todos me he hecho todo, pero el evangelio es el mismo. El mensaje del evangelio no cambia, no ha cambiado por más de dos mil años. Sigue siendo el mismo. Es el mismo evangelio. Eso habla de continuidad. Eso habla de estabilidad. Y ese es el mensaje que le he estado trayendo en este día. Usted necesita continuidad, necesita echar raíces, necesita continuidad, necesita confiar en Dios, no confiar en el hombre. Me está siguiendo acá para que todo lo que usted haga sea fructífero. Si le bendice esto que hemos estado haciendo hoy, amados, suscríbase al canal aquí para que esté al tanto de todo lo nuevo que viene. Y aquí le voy a dejar más material. Seguimos adelante. Bendiciones de lo alto.